Gracias. Por la manera de escribir, por las palabras, por las horribles faltas de ortografía en muchos de los documentos y el ejemplo para mí que es más llamativo es la palabra llegó con y. Ahora, ni un gringo de primaria, ni un gringo estudiando español en el segundo año va a hacer ese tipo de error. ¿Quién está escribiendo esas cartas? ¿No una de las mujeres más inteligentes de su época? Y lo que es curioso es que el nombre de este carpintero no aparece en ninguno de los recibos y ella solía ser como recibos de todo lo que pagaba. Incluso, bueno, al museo puedes ver que llevaba unas bitácoras con los gastos diarios, etc. Y este carpintero, bueno, no aparece. ¿Qué está ahí el carrillo? ¿Qué está ahí? Gracias.